Partimos ahora la historia del Cristo Yacente del Templo de la Recolección que saldrá en anda el próximo Viernes Santo. La historia del Cristo Yacente En los mediados del siglo XVIII, su autor se desconoce. En 1955 se funda la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro que tiene a su cargo el culto del que una vez fue llamado Cristo de la Penitencia. Es una imagen muy venerada en ese templo recoleto. Es una imagen donde cuando viene nuestro revenderísimo padre Miguel Ángel Murcia él viene y encuentra que el pueblo o el barrio aquí recoleto le denominan el Cristo Yacente que significa el Señor Sepultado, Cristo de la Penitencia en donde le podemos ver su forma, su posición en que él se encuentra esa misma imagen, la imagen que es utilizada para lo que es la crucifixión el día Viernes Santo. El 3 de noviembre de 2013 quedó marcado en la historia del pueblo católico guatemalteco pues se llevó a cabo un acontecimiento muy importante y esperado desde su anuncio en meses pasados. La solemne consagración del Señor Sepultado del Templo de la Recolección. La misa solemne concelebrada fue presidida por Monseñor Oscar Julio Vian Morales arzobispo metropolitano quien fue el encargado de efectuar el acto de consagración del Señor Sepultado. Cientos de devotos tuvieron la oportunidad de presenciar este magno evento el cual se desarrolló en un ambiente lleno de misticismo y solemnidad contando además con la presencia de hermandades invitadas provenientes de regiones departamentales del país. Un dato relevante es que las cruces impuestas al Señor Sepultado no fueron como las que tradicionalmente son utilizadas para una consagración sino que tuvieron diseño especial siendo este el de las cruces que identifican a la hermandad de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo y Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro.